Gracias por ser parte del primer foro ciudadano donde vamos a escuchar sus propuestas y hacer oír su voz en la definición de las líneas de trabajo del próximo gobierno. Porque la mejor herramienta que un gobierno puede tener es valorar y aprovechar la acción y el poder ciudadano. Hay que descargar la energía de las organizaciones de la sociedad civil. Venimos a escuchar sus propuestas y a respaldarlas desde el gobierno. Tenemos el presupuesto más alto en la historia del pueblo. Creo que habrá que simplemente compararlo con los recursos que se tuvieron el año pasado, que eran alrededor de 43 mil millones de pesos, contra 49 mil prácticamente que se tienen en este año, más el Seguro Popular, de tal suerte que estamos teniendo arriba de 53 mil millones de pesos con el Seguro Popular. Por lo cual yo sí quiero reconocer el trabajo de los diputados federales, poblanos particularmente, a los diputados federales del Partido Acción Nacional, del PRI y del Partido Verde Ecologista, que estuvieron haciendo causa común por el Estado. Los proyectos que estamos planteando son muy favorables, son los mismos que hemos venido hablando. Estamos planteando el Metrobús, estamos planteando la posibilidad de un gris, estamos planteando también una serie de obras de infraestructura carretera, estaríamos planteando también iniciar los trabajos de Valsequillo, jamás violentar la ley. Yo no estaría dispuesto durante mi gobierno a torcer la ley un áfice, aunque se buscara lograr un objetivo que aparentemente fuera positivo. Es decir, nosotros creemos en el Estado de Derecho y en el momento en que tú violentas, aunque sea de la forma más pequeña ese Estado de Derecho, se pierde absolutamente el sentido que tiene vivir en una democracia. Por lo tanto, nosotros únicamente vamos a aplicar la ley, vamos a seguir los procedimientos de entrega-recepción, como les decía. Gracias.